hola amigos bienvenidos un día más al canal hoy os traigo este unboxing de la cool baby htmi hd video game es una crónica de la classic nintendo nes en mini edition y bueno este incluye es una crónica de fabricación china e incluye 600 juegos dos mandos como este que tenemos aquí en la portada de la caja de su caja estos dos mandos de aquí arriba son botones turbo para no tener que machacar los botones en ciertos géneros de juegos y bueno es universal región free de hecho el laptop que lleva es compatible para todas las voltajes del mundo y bueno aquí tenemos la consola voy a dejar esto aquí para hacer el unboxing y aquí al lado además tengo para enseñar ahora en cuanto saque esta la clásica original de nintendo ahí está está incluye también el cable hdmi y su transformador de corriente de 5 voltios con su conector usb micro usb de hecho fijaos como bien presentada y aquí al lado tengo la original de nintendo en tamaño pues voy a sacarla y vemos exactamente a ver que las dimensiones seguramente sean muy exactas muy parecidas y también vamos a sacar el mando y también vemos ahí el resto de cosas que incluye como ya he dicho el cable hdmi el transformador y aquí tenemos los manditos con su modo turbo como he dicho anteriormente y bueno todavía tengo que ahora la captaré y subiré unos gameplay en el canal para que veáis como se emula una buena emulación porque ya he probado otras cool baby anteriormente y normalmente estas consolas ya emulan muy bien lo que es el catálogo de famicom y super nintendo usáis nintendo perdón aquí tenemos nuestro nuestro manual de usuario aquí tenemos mi DSS versión ya digo es una versión de región free esta no tiene en cambio de la original esta no tiene control de región es decir es región free y aquí tenemos el cable hdmi que parece de buena calidad es bastante gordo y parece que está bastante bien aislado con sus conectores nuevos bueno pues aquí tenemos la consola y la vamos a poner al lado de la original esta es la original de nintendo y esta es la cool baby honey computer system mini classic edition con su hdmi y los conectores pues son como las clásicas el control del reset está al revés y no tiene el power